Hay hamburguesa de oro, ve que loco, hay hamburguesa de oro, vean Eso si me da pena, o sea, realmente me da pena pedir algo tan caro No puede ser, hijo y madre ¡Mi chan! Bienvenidos a un día más de aventura con este champ Les cuento que, sí, seguimos en estas lindas tierras de los United States Seguimos caminando, para las personas que ya saben, hemos recorrido muchísimas cosas actualmente Porque vamos por la vida conociendo cosas nuevas, comiendo cosas raras Mostrándoles a ustedes lugares que deberían conocer En esta ocasión, caminando, caminando, nos encontramos con este restaurante famosísimo, famosísimo Que me imagino que muchos de ustedes, de ley, de ley, de ley Han de haber visto algún video, algún TikTok viral, algún reel, algún Instagram Que te cobra carísimo por botarte la sal así de esta manera Que no sé por qué no se le ha ocurrido a un ecuatoriano lanzar así, pero el chifle Al encebollado Imagínate, ¿no? Qué chifrazo que alguien te coge Lindo 50 dólares más Yo he visto muchísimos comentarios en internet He visto videos acerca de este restaurante Y tiene algo en especial Que es carísimo Y que la comida no era tan buena Para ese precio Yo, la verdad, no iba a ir hasta que un amigo que vive acá Me dijo, mi champ, ven, yo te invito, graba Yo dije, ve una Vamos, estas oportunidades no se encuentran en la vida Así que si Messi, Maradona, Conor McGregor asistieron a este clase de restaurante ¿Por qué un mestizo como yo no iba a venir? Pero para que me eche el chifle, no la sal Y si en el restaurante del Soulbate existiera un encebollado, fuera el más caro de la vida Pero ni siquiera nosotros sabemos si estamos presentables Y si hay que pedir una reservación Obviamente todo lo vamos a averiguar Lo que si sabemos es que al momento que vamos a pisar Delay ya pone en cuenta Menos 20 dólares Porque eso es como que las propinas Doble puerta Reforzada El menú ustedes lo tienen que escanear en un código QR Es más, no sé si se puede escanear aquí Ustedes como para que vean Desde ya se nota que el mijo está aquí Es como que botando la sal Pero no sabemos los precios de muchas cosas Aquí dice Main Courses Wine Selection Bar Menú Alcoholic Seager Bef Carpaccio 40 dólares Tic Tac Tic 40 Italian Burrata 35 Mitsushi 30 Mitsushi 30 Tres pedazos de sushi Es la primera vez que veo en un menú algo de 1200 dólares El Tomahawk 2400 dólares Que loco Es como que es la primera vez que veo algo tan caro en un menú A ver amigo Tú me dijiste que me vas a invitar Tú está ya me arrepentí 2400 pavos No, no, no Ahí ya sería súper abusivo de mi parte No, no, no A mí seguro que me dijeron que lo más barato era la hamburguesa Y hasta ahora no encuentro la hamburguesa Hay hamburguesa de oro Ah, ve que loco Hay hamburguesa de oro Vean Hamburguesa de oro 180 dólares Se ve bastante apetitoso La verdad No les voy a mentir El que hizo estas fotos Está increíble Cariñoso, cariñoso Salt Bay Tomahawk Bueno, mi amigo Se va a pedir un plato de 275 Mijo No sé cuál es el plato más caro que he comido Pero ese sí sería como que el más caro que he comido O sea, si me das a probar nomás Eso sí me da pena, ñaño O sea, realmente me da pena pedir algo tan caro O sea La incomodidad que estoy sintiendo es como que Curo, hijo Nunca he comido algo más Sí Pero, pero Pero sí me da pena No puede ser La cara Uy, no O sea, siento No sé Creo que la sensación de venir a esta clase de lugares Es como Hasta que sirve la comida Nosotros les vamos a mostrar Cómo es el restaurante Que tiene y esa clase de cosas Porque también me importa mucho Tiene una sección de ventas de Habanos Como por Me imagino que es de los que él está fumando Así en los TikTok Ahí Qué interesante Aquí en la parte de atrás Está la cocina Donde ustedes tranquilamente pueden ver Cómo se va a preparar su carne Su hamburguesa Su tomahawk Y la carne específicamente La pueden ver Como para que ustedes tengan una idea Qué es lo que se van a comer Salud a mi hijo ¡Suscríbete! 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 Oh, lo vivimos, lo vivimos No con el mismísimo Solvay, pero sería mucho más caro si le echan chifle O sea, es mente de tiburón hay que tener mi chamba aquí O sea, aquí nos pedimos nosotros la hamburguesa de oro Que cuesta nada más y nada menos que 180 dólares A decir verdad, yo tengo bastantes expectativas Pero es como que tiene un buen, buen, buen aroma Ahorita sí me voy a portar totalmente sincero Y si lo ve Solvay y me dice Mijo, estás criticando mucho Pues ahorita yo me voy a portar como crítico, como el cham que soy Crítico de comida criollo Para un paladar no tan educado Pero ha comido de todo No sé, tengo miedo Ahí está con oro Y ay Qué loco, es la primera vez que cojo oro en mi vida Pero vean esta locura O sea, es una carne realmente gruesa A diferencia de otra vez Como que yo sí le veo bastante carne Con el queso así de rico Con el aroma bien, bien, bien agradable Hágale El horito, espera el horito Bastante jugosa la carne Tiene muchísimo queso El oro no se llega a identificar mucho Pero vean Tiene bastantes, bastantes jugos No sé de qué estaba hecha El oro sí se desprende bastante La verdad No sé No sé cómo describir Sinceramente está Sutil, suave No tiene más que queso Cebollas caramelizadas Una carne muy muy grande Y el pan por suerte no es invasivo No es como que grosero Yo voy a ser totalmente sincero He probado mejores Y mi calificación sobre 5 Para el precio Sinceramente yo sí le pongo 3 Está rica No digo que está fea Pero Sí está bastante cara Eso creo que es lo que más me golpea Pero estamos comiendo ahora Mi chaval Con respecto a las papas Se ven papas normales Aquí sí en Estados Unidos Es difícil encontrar muy buenas papas Porque no es que saben así como en Ecuador A papas Muy se siente Un poquito grasoso Es decir Sinceramente no noto muchísima diferencia A comparación de otras hamburguesas Lo único que sí le dan El valor extra Creo que es del oro No le cambia el sabor Por si acaso para las personas que dicen A ver Con el oro ¿Sabe diferente? No es que sabe diferente Es simplemente la sensación De que te estás comiendo No sé cuántos kilates Todavía no hemos probado el tomahawk Pero si me preguntan Si vale la pena la hamburguesa de oro No vale la pena Vale mejor la La sin oro Ahora sí Probar la carne De 275 dólares ¡Qué suave! Uy Sinceramente No sé si he comido tomahawk En mi vida Pero esto está extremadamente suave ¡Qué interesante todo esto! La carne que ustedes ven acá Que cuesta 275 dólares O sea Tiene una razón especial Del por qué es tan cara Ustedes no es que pueden Ir al supermercado Comprar y hacer una parrellada Y tal cual Les va a salir Y sí No Es como que solamente La venden específicamente En restaurantes seleccionados ¿Por qué es un tipo de carne? Guagu se llama la carne Por si acaso Para las personas conocedoras Que por eso es su valor Pero es increíblemente suave Tranquilamente La cuchara podría pasar Fresco nomás De aquí Pero si solamente La mastican así ¡Mmm! ¡Fluye! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Uy no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! Esta sí Esta sí creo que pago Les prometo Que no he comido Una carne Tan, 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 tan Tan suave como esta Nunca he probado algo igual O sea No he probado una carne tan suave No sé si haya de menor precio Pero realmente Es así Creo que sí vale la pena La de oro O sea Messi pagó Dos mil quinientos de ganas Thank you for dining with us This is your check There is 18% of service charge Already included Ok Thank you very much Thank you It was a great pleasure Thank you Mi chap No puede ser Hijo de pu No puede ser Hijo y madre Vean esta cuenta Que loco O sea Si me da Si me da recelo O sea Ni como decirte Que pagué Dos amigos Es la primera vez Que veo 753 dólares En una cuenta Chuta amigo Hijo de no No Que pena 24 dólares De agua Chuta de gana Venimos de la vuelta Yo no quiero agradecer El Tomahawk 275 La Golden Burger 180 Y los O sea Hay una entrada De 20 dólares Incluida la propina De 107 dólares 107 dólares De propina Mi chap No puede ser Hijo de madre Ha sido la cena Más cara Que he comido Bailaspa Bailaspa Compadre Que increíble La verdad Que alguien Que haya nacido De redes sociales Y haya hecho Famoso Y ahorita Tenga locales En todo el mundo Y O sea La ayuda De redes sociales Entonces Capaz Hoy hago videos Y después Cobro 700 dólares Por una cena De dos personas Ay Dios mío Santo Jesús Del cielo Líbrame del mal Papito Dios O sea Son casi dos sueldos Básicos En Ecuador Ahora si puedo exagerar Todo lo posible Ay ay Que caro Ay ay Dios mío Dios mío Que caro No puede ser No sé Ustedes cuenten Ustedes cuenten En los comentarios O sea Imagínense Que tengan plata Ilimitado Pagaría O no pagaría Déjenos en los comentarios Dijo Por lo menos Déjame invitarte El postrecito Imagínate El heladito Con queso De bogate Así De También otra experiencia Pilas Bogate No No hay helado Bogate Aquí en Miami Mi chavo Cómo no Va a ver Si está En todo el Ecuador En todas las provincias En Shushufindi En el Coca En Guayaquil En Quito Cuenca En todo el lado De bogate Cuando vayas Del Ecuador Te invito A los bogate 700 dólares En bogate Si me preguntan Si vale la pena O no vale la pena Pues Creo que no Y yo Si van a venir A South Bay Díganle que el champ Les dijo Mijo Tú calificaste 3.5 Así que Qué Messi Nequi 8 cuartos Del champ Estuvo aquí Y yo Así que sí Nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Próximamente Si nadie se pone Y yo me pongo el encebollado Para hacer el chible Y Dios te pague amigo Dios te dé más Música 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 Gracias por ver el video.